Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai. Muchas gracias por darle click a este video. El día de hoy, chicas, nos llegó cajita de Saison S y que le ve el campaña número 18. Ya la última, la última campaña de este año, 2023. Y pues cerramos muy, muy exitosas. Bendito Dios, se cumplió la meta. Y este, bueno, rebasamos, rebasamos, chicas. Yo creo que sí estuvimos llegando al 35%, pero pues mayormente como pido cosas de la aplicación, pues es el descuento que me dan, ¿no? Este, bueno, chicas, me llegó mi cajita y pues bueno, voy a tratar de hacer rápido este video porque creo que no lo voy a editar. Siempre digo lo mismo, pero la verdad ya quiero que tengan el video, chicas. No quiero seguirme atrasando y pues eso de la edición, de verdad, sí, atrasa. Aunque no sea una producción súper productiva, o sea, súper pro, pero atrasa, chicas, atrasa. Entonces, bueno, les invito a que me sigan en mis redes sociales. Es TikTok, Sarismas y Instagram, Belcor y Fuller, Belcor, Fuller y más. Los links se los voy a estar dejando en la cajita de descripción para que vayan y me sigan por ahí, chicas. Sobre todo en TikTok, ahí estamos un poquito más activas. Y pues bueno, por la parte de afuera, chicas, me sigo llegando esto, que es un bolso, el bolso Tania. Una tía me estuvo encargando este bolso, una billetera y un maletín. El maletín, chicas, estaba agotado, estuvo agotado. Así que antes de cerrar, me avisó la aplicación que estaba agotado. Voy a mostrarles con mucho, mucho cuidado este bolso, bolso Tania. Es en color negro. Ay, qué precioso está, vean, qué precioso está. Bueno, ¿se acuerdan el morralito como aqua, como verdecito? Ese era de Pitia también y ahorita me encargo estos. Voy a ver, voy a checar qué maletines tienen en esta campaña número uno. Para que no se pierda esa venta y venderle un maletín. Bueno, ahora sí les voy a mostrar lo que viene en la cajita. Vean, chicas, así es como se ve la cajita. La verdad es que viene bastante llenecita. Y esta es la billetera que me estuvo encargando mi tía. Voy a sentar la caja porque tengo, va a quedar un poquito bajo, chicas. Y todavía me voy a estar agachando, pero es que tengo una silla demasiado bajita, demasiado chuparita. Así que, sí, yo creo que me voy a buscar otra. Me voy a buscar otra silla. Bueno, me encontré otro, un banquito un poquito más alto. Y, bueno, esta billetera también me la estuvo pidiendo mi tía. Es la SAI billetera Viena. Venía en, creo que venía en azul o en negro. Pero ya me lo estuvo pidiendo en moradito. Vean, qué precioso. Tiene este, tenía venida con este papelito. Pero vean esto, qué precioso está. Es moradito, vean. Vean, chicas. Aquí atrás, la parte de atrás, aquí ya se fijaron que dice Saison. Aquí tiene este cierre. Vean. No me acuerdo en cuánto estaba, como en... No, no me acuerdo, chicas. No, no, no. Como en $3.50 más o menos. A ver, así es como se ve. Tiene para las tarjetitas, las credenciales. Aquí alguna fotito. Y, pues, aquí también, de repente, los billetes. Está súper bonita, súper, súper bonita. Y déjenme decirte que estas son muy, muy duraderas. En verdad, son muy duraderas. Y, bueno, así es como que ya volvemos a envolver esto. Lo guardo en la bolsita. Y seguimos con lo que viene en la cajita. La verdad es que me fue bien. Me fue bien, chicas. Algunas clientas que no me compran muy seguido. Me compran quizás dos, tres veces al año. Específicamente un perfume que es el que... A ver, ¿qué es el que veo por acá? ¿Dónde está? Aquí. Este, chicas, que es el Intrepid. Este me lo compra una cliente de a dos, de a tres. Cuando vienen en oferta. Entonces, ¿dónde está el otro? ¿Me lo busco? Ahí está. Dos. Venían, creo que, uno en tres, uno en, no sé, tres cincuenta. Y si comprabas dos, te salían en dos cincuenta cada uno. Así que, pues, me estuve comprando este para su esposito. Me estuvieron encargando un cliente. Me estuve encargando esta, que es el impredecible para su esposa, yo creo. Vean, venía a un muy buen precio. Huele delicioso. La edición es limitada. Porque la cajita no es así. La cajita es más lisa. Vean, es en esta edición, sí, una edición limitada para estas fechas, yo creo. Y, ven, bueno, chicas, seguimos con el pedido de mi amiga Liz. Ella me estuvo encargando varios productitos de maquillaje de Estudio Look. Este es el, los polvos sueltos mate. A ver si lo podemos abrir, amiga. Vean. Estos son los traslúcidos. Está súper bonito. Este. Bueno, también me estuve encargando Liz esta, que es la base de alta cobertura de Estudio Look. Es una cobertura media, digamos que quizás a completa, pero yo lo siento como que es una cobertura media. Esta me la estuve solicitando en el tono Chantilly 130F. Venía también el corrector. El corrector, me acuerdo que venía gratis por la compra de, ya sea de la base o del polvo. Ahí está, vean, es el corrector en el tono claro. Es en el tono claro. Solamente en el tono claro. Y me estuve pidiendo los blush. Que, ay, no, sí. Están súper, están chiquititos, chicas. Vean. Estos son los blush. Los nuevos blush líquidos. O en mousse. Sí, en mousse. 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 Blush. Mousse. Blush. Dice rubor en mousse de larga duración. Este es en el tono... Love Blush. Este es en el tono... Zunny Blush. Y este es en el tono... Tan Blush. Bueno, esos tres. La basecita, el corrector y los polvos traslucidos. ¿Qué más, chicas? De pedido que yo me acuerde. A ver, aquí tengo la factura. Es que como que se me olvidan, chicas. Se me olvidan lo que me encargaron. Ah, me encargaron este. Este me encargaron, chicas. Y este venía... Me parece que este que es el... Se descargó mi cel, chicas. Pero ya lo puse a cargar un ratito. Mientras me ponía a hacer unos quehaceres. Este, les decía que me pidieron este. Que es el New Code. New Code. No sé cómo se dice. Pero un CIE. Perdonen, disculpen mi inglés. O mi francés. No sé. Bueno, esta es la fragancia de Lebel. Que es un agua de toilette. De 90 ml. Venía en un set. Con esta. Que es el protector facial. Antifotoenvejecimiento. Defensa total. De Lebel. Entonces venía este. En 469. Con el protector solar. Y la verdad es que está súper bueno. Porque este creo que está como unos 300. 300, 350. Entonces me pidieron este. Y pues bueno. Fue de las últimas... Los últimos pedidos. Que me estuvieron solicitando. Perdón que me agache. Pero es que aquí tengo. La mesita. O el banquito. O las cosas. Y pues bueno. Seguimos. Este. ¿Qué más? No sé. Es que aquí me vienen varias cosas. Por ejemplo. Bueno. Dice varias cosas gratis. Por ejemplo. La bolsa. Dice que una bolsa. No me acuerdo. Estaba el festival. El pack festival. O algo así. Total de pedido. Este. No me acuerdo si llegué al. Yo según llegué al. Donde venía un neceser. Este. A un neceser. Este. Un neceser. Así cual. El neceser doradito. Según yo hasta ese nivel llegué. No llegué al de la bolsa. Pero aquí dice. Que dice. Lebel. Bolsa. B022M. Dice que es una. Y dice que debe de llegar gratis. Pero no me llegó. No me llegó ninguna bolsa. Más que lo que le acabo de mostrar. No me llegó. El repartidor me dijo que el neceser. Venía en mi boleta. Que viene en mi boleta de despacho. El neceser. Decía que. Este. No le llegó. Me lo va a traer. El viernes. Si no me lo trae el viernes. Que yo haga el reclamo. Pero aquí me dice. Que me. Que me llegan en la bolsa. No lo sé. O creo que es la bolsa de. La bolsa donde viene el set. Que esa sí me vino. Creo que es ese. Creo que es ese. Chicas. Porque yo no llegué al de la bolsa. Eh. Bueno. Aquí de lo que. De lo que ya les mostré. Pues bueno. De la primera parte aquí de mi factura. Ya está prácticamente todo. Ya les mostré todo. Menos el. Mítica Lumiere. Que me lo pedí. Ya si yo me lo pedí. Chicas. Venía en mi aplicación. En el formato de 10 ml. Así que voy a buscarlo. Pues bueno. Chicas. No me llegó. Este. Aquí me están cobrando 60 pesos. Es lo que me costaba en la aplicación. El. El chiquitito. El de Mítica Lumiere. Porque yo no quiero tener. Me gusta mucho ese aroma. Pero. Este. No me llegó. Chicas. Voy a. Ahorita que saqué todo. A lo mejor está ahí escondido. Me faltaba ese productito. Yo sabía que faltaba un producto de mi amiga Liz. Esos son los polvos compactos de alta cobertura. Yo probé. No me acuerdo si tengo probado de estos. O los tengo vendido. Y si salen muy buenos. Salen muy buenos. Chicas. Veamos que más. Me estoy guiando de mi factura. Porque no me acuerdo realmente. Este. Los premios. Pues. El. El. Más bien. El paquete de festival. No me acuerdo. Me estuve pidiendo. Un producto que no les voy a mostrar. Está por aquí. No se les voy a mostrar. Porque este es un obsequio. Eh. Ah. Si chicas. A ver. Déjenme les muestro. Me estuve pidiendo chicas. Este. Eh. Estuche de Finart. Mmm. Venía muy buen precio en la aplicación. Y este. Venía también en el catálogo. Y pues bueno. Así es como se mira chicas. Vean. Creo que lo guardé mal. No se. Es que ya. Ayer me lo probé. Está súper bonito. Vean. Este se llama. El estuche. Dye. Dye. Glam. Es un estuchito. Vean. Uy. Qué precioso. De maripositas. Y. Este. Aretes. Vean. Bueno. Yo no uso. No uso aretes chicas. Pero. Uso el collar. Ay no. Está súper bonito. Y pues bueno chicas. Esto me sube llegando. Me encantó. Me encantó. Me encantó. El detalle. Está súper bonito chicas. Y. Pues bueno. Vamos a guardarlo. Eso ya. Desde ayer lo abrí chicas. Ya. Quería yo verlo. A ver. Me dio de la. Ah si. Me estuvieron pidiendo. Un labial de. De. Estudio Look. Este es el de. No. No de Estudio Look. Un labial de color fix. Duo Tattoo. Rose Dream. Que es este. Ah no. Este es el rojo pasión. Ah ese es un. Me estuvieron pidiendo el rojo pasión. Y me estuvieron pidiendo el Rose Dream. Esto es pedido. No saben. Cuántas veces me han preguntado. De este labial. Como tres veces. Ya me preguntó mi cliente. Que le dije que iba a llegar el. El martes. O miércoles. Desde el martes. Desde el martes. Ya me preguntó. Me preguntó ayer. Y ayer. Ayer hasta en la tarde. Me llegó chicas. Pero ya. Me manda en la mañana. A mediodía. Y en la tarde. Está de espera. Ya quiere su labial. Bueno aquí está. Ya se lo voy a poder entregar hoy. Y está el de rojo pasión. Ya les mostré los Intrepid. Si venían. Venían en. Venían en. En trescientos. Trescientos. Si cacho. Trescientos cinco. Cada uno. Si comprabas dos. Y ahorita les voy a mostrar. Unos labiales de Estudio Look. Que me estuvieron pidiendo varios. Si me estuvieron pidiendo varios. Me pidieron. Creo que. Como siete. Algo así chicas. Bueno. Eso se los voy a mostrar ahorita. Bueno chicas. Me estuvieron pidiendo. Ya aquí tengo mi. Tengo mi listita. De todos mis clientes. Aquí. Y lo que me estuvieron pidiendo. Para no hacerme bolas. Porque si fue un pedido grandecito. Me estuvieron pidiendo. Una cliente. Me estuvieron pidiendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis labiales. Y otra cliente. Me estuvieron pidiendo. Tres. Pero ya tienen. Tengo yo un stock. Entonces. Este. Me estuvieron pidiendo. El. Wine Cheers. El Wine Cheers. Este. Este. No. Este me parece que. Yo lo pedí. Para vender. Me estuvieron pidiendo. El. Teddy. Este si me lo pidieron. Este es el Rose Nude. Igual me lo pidieron. Este es el. Ah. Me pedí dos. Del Wine Cheers. Porque. Tengo que quedarme con uno. Y otro venderlo. Este. El otro Rose Nude. Bueno. Este. Me pidieron. El. Summer. 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 Chip. Summer. Summer Peach. Me pidieron. El. Flamingo. Y estos también son nuevos. Este. El. Red Hoy. Este es mi nuevo. Lo pidieron. Vean. El red. Hoy. Y este. Es el. Bor. Confetti. Bor. Confetti. Este creo que. Yo me lo pedí. Para tenerlo en top. O para vender. O para. O para quedármelo. Y este es en el tonolate. Este si es para stock. Y porque tengo uno en stock. Ese lo voy a. Pues a sacar. Con lo que me pidieron. Los clientes. Una disculpa. Por estarme agachando. Viendo. Acercándome. Alejándome. Una disculpa. De verdad. Pero. Este. No quiero estar tanto cortando el video. Creo que. Así es como. Digamos que. Este es un. Este. Un boxing. Este. Relax. Sin tanta edición. Digamos. Digamos. Este. A ver que más. Mmm. Bueno. Aquí ya están todos los labiales. Se echaron a mi factura. Bueno. Aquí ya lo único que. Me imagino. Ah. El polvo. Me pidieron un polvo compacto. Una nueva cliente. Me pidió de estos polvos de. Este. Polvo compacto. Mmm. Este. De larga duración. De forever stay. Me lo. Me lo sube pidiendo a ella. En el tono. Este. A ver. Arena 200. Arena 200. Bueno. Aquí está. Mmm. ¿Qué más? Bueno. Aquí chicas. El pack. El total. Total. Total pedido. Algo así. Les decía que la. Era una cremita de manos. Me marcó que estaba agotada. Pero que me iba a llegar. Mmm. Ajá. Me decían que estaba agotado. Pero que iba a llegar un nitro. En lugar de la cremita de manos. Me dijeron que iba a llegar un nitro. Este total de pedido. O este pack. Por llegar a una meta. Creo que de 3.500. Jamás. No es gratis. Me cobran. Sí. Es un precio. Bastante. Bastante bueno. Pero no es gratis. ¿No? Digamos. Tienes que vender más de 3.500 pesos. Para poder acceder a este pack. Y. Aún así. Te cuesta. ¿No? Te cuesta. O sea. Te cuesta vender eso. Y te cuesta porque te cobran. Digamos. 300 pesos. Entonces. Bueno. Eso me decían. Y aquí. Efectivamente. Me dice que está agotado. La. La cremita. Eh. Este. También. El pack. También constaba del Fleur. De un desmaquillante. El Neceser. Que les digo. Que el repartidor me dijo. Que no vino. Pero. Me lo va a traer. O ya haré yo. Mi reclamo. No sé si constaba. Del Unyu. Porque siento que este Yu. Me está saliendo. Pues no me está saliendo barato. Eh. Voy a checarlo bien. Eh. Me. Me. Consta de un labial. Super mate. Deep red. Un labial de super mate. Deep red. Y. Creo que esos son los. Este. Los de barrita. Porque ahí veo uno por allá. Y les digo. En lugar de la botanología. Y me estuvo llegando el nitro. Y. Bueno. Eso vamos. Se los voy a mostrar. Bueno. Les mostré. Que era el Fleur. Aquí está. El Yu. No estoy muy segura. No estoy muy segura. Qué onda. Qué pasó. El desmaquillante. Eh. Y el nitro. Ahí está. Miren. El nitro. Creo que es todo. Y el neceser. Esto era el pack. Tal vez. Estuve al pedido. Creo que era esto. O no sé si el Juno. No sé. Ya luego lo estaré investigando. Y. Este. Bueno. Bueno. Eso fue. 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 El premio de constancia. Pero. No. Porque me acaba de llegar la licuadora. Y. La 1. Me debe llegar. Este. El pack de productos. O los sartenes. O sea. En esta campaña. No tocaba un incentivo. Pero. Aquí. Mi factura dice. Incentivos. Y eso sí es totalmente gratis. O sea. Son regalitos. Que me llegaron. De parte de Lebel. Y. Chicas. Estoy así que. Son regalitos. Son regalitos. Bueno. Pues resulta que. A ver. Vamos a ver lo que me gané. Son 4. 4 regalitos. Que me mandaron. Y sí. Aquí los veo. Vean. Estos son los regalitos. Que me mandó Lebel. Un. Un. Bleu. Knight. Este. Me mandó. Un. Nocturne. Serum. Vean. Un. Nocturne. Serum. Oh my god. Me mandó. A ver. Me mandó. Un. Óleo. Facial. De. Vitaminas. C. Chicas. Y. Me mandó. Una cremita. De aloe vera. De aloe vera. O sea. Estos son regalitos. Ay. No sé. Estoy muy contenta. Muchas gracias a Lebel. Por mandarme. Este es un incentivo. Ahí dice. Que es un incentivo. Que me mandó la empresa. Porque pues. No sé. No me tocaba. Primero de constancia. No me tocaba. Y pues bueno. Voy a sentar todo. Y pues bueno. Ya checando. Lo que queda. Ah. Les digo. Aquí está. Ah sí. Aquí está el labial. Del. Del total de pedido. Este es en el Deep Red. Vean. Este es de barrita. Vean. Este es el Deep Red. Que este pues es el del pack. El pack. Que alcancé. Para comprarlo. Y me estuvieron llegando muestritas. Está bien. Me llegó la concentré. Concentré total de 50 más. Me llegó el Mía Solar. Uh. Delicioso. Chicas. Ya lo probé. Me lo han chuleado el Mía Solar. Ahí está. Miren. El de Fleur. Me llegó un probadorcito del. Del Nocturne Serum. Y me llegó. Este del Carlos Sport. También me llegó. Estos probadorcitos. Estos probadorcitos. Pues me llegaron también gratis. También gratis. Y pues bueno. A ver. Ya. Ya. Todo lo que queda. Pues son. Es papelería. Esta mi factura. Aquí está la bolsita que decía. En la factura. Es esta bolsita. Me llegaron los catálogos. Vean esto. Ay no sé. A ver si la puedo comparar. A ver si se puede. Esta. Vean. 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 La nueva impredecible Misterios. Que tiene sus notitas de. ¿Dónde está? ¿Dónde están sus notitas? Oye. Aquí no lo dice. Femenina y sensual. Exquisita flor de luna. Conocida por revelar. Su adictiva esencia. Bajo la luz de la luna. Junto a la cremosa vainilla. ¿Dónde está? Pero no me llegó probador. No me llegó probador. No lo solicité. ¿No va? Sí. Huele rico. Huele rico. Huele rico. Bueno. El catálogo chicas de. Ahorita te voy a ver. ¿Mamá? Ah. Bueno. ¿Está bien? Sí mi amor. Cómalo entonces. Bueno. Aquí está el nuevo catálogo de Saison. Este es de campaña 2. Este es el catálogo de campaña 2 también de Level. Vean que precioso se ve esto. Precioso. Y bueno. Aquí me marca este. Regalo por pedido en C1 y C2. Entonces si es premio de constancia o qué. O sea. No me acuerdo. Porque se dice regalo por pedido en C1 y C2. Pero supuestamente la 1 me debe llegar a usar. Tienes. O el pack de productos. Bueno. No sé. No entiendo. Pasa pedido en C1 y C2. Y gana un espectacular pack de productos. Que es un Yu. Un Nocturne. Una joyería de finar de plata. Collar de plata. Y una máscara de pestañas. De mega full size. O una vajilla. O una vajilla. Aquí está. Este aquí nos muestra la vajilla. No sé. No sé qué me pediré. No sé si la vajilla para venderla o quedármela. No sé. Bueno. Aquí está. Un regalo extraordinario. Por pasar pedido de campaña 1. Este es el pedido adelantado. Del que tanto están hablando. Y bueno. Aquí por fin me llegó. El flyer. Dice. Este fin de año anticipa tu pedido de campaña 1. Para entregar antes a tus clientes. Y gana ese exclusivo bolso. Junto con tu pedido de campaña 2. Vas a adelantar pedido de campaña 1. Y en la campaña 2. Nos va a llegar este bolso espectacular. A las que podamos anticipar o adelantar nuestro pedido. Está súper chula la bolsa. Dice que es una medida de 40 por 30 por 31. Está súper bonita. Está bonita. Está bonita chicas. Sí está bonita la bolsa. Ahí está. Bueno. Esto sería todo. Ya creo que ya no queda. Ya no queda ningún flyer. Bueno. Así queda este. Que es el de inicia el año ganando. Campaña 1. Viene este flyer. Viene esto. Voy mi amor. Vienen estas. Estas ofertas. Y eso sería todo. 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 Chicas. Por mi pedido de campaña número 18. La última. La última. Desde 2023. Espero que les haya gustado mucho. Que no se hayan fastidiado. Fue como más relax. Más relax chicas. Porque este. Ando. Así que ya quiero terminar. Grabarlo rápido. Editarlo. Porque voy a juntar dos videos. Porque se descargó el celular. Este. Y empezar a mandar mensajes a mis clientes. Para que me empiecen a pagar. Y yo pueda adelantar el pedido. Ojalá que se pueda adelantar el pedido. Para ganarme la bolsa. Y que me llegue en campaña número 2. Bueno. Eso sería todo. Suscríbanse. Denle like. Aquí en la campanita de notificaciones. Y síganme en mis redes sociales. Ares más. TikTok. Y en Instagram. Belcor Fuller y más. Yo soy Sarai. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Bueno chicas. Deseo que se la pase muy, muy, muy bonito con su familia. Con sus seres amados. Sus seres queridos. Disfruten. Lo importante en estas fechas es estar con toda la familia reunida. Yo sé que va a haber hogares que va a hacer falta un miembro. Pero pues hacer felices a saber sobrellevar esto con la ayuda de Dios. Y disfrutar. Disfrutar a los que estamos. A los que seguimos en nuestra familia. Ustedes también son parte de mi familia. Porque quieran o no. Siempre me han estado apoyando. Y me han estado. Pues. Con ustedes pues. Me relajo chicas. Con ustedes me calmo. Con ustedes. Paso un tiempo bonito. Un tiempo agradable. De leer sus mensajitos. En cada video. En cada unboxing. Y pues bueno. Deseo que tengan felices fiestas. Este 24 de diciembre. Y pues. También el 31 de diciembre. Que este 2024. Sea muy próspero. Y sea de mucha, mucha felicidad. Para cada uno de ustedes. Y en sus hogares. Nos vemos. Chao. Chao.